El delegado de Plateros da a conocer que se esperan miles de peregrinos durante las vacaciones de Semana Santa. Asimismo, destacó que se tiene una coordinación importante con los tres órdenes de gobierno para mantener la seguridad de los visitantes. Con mucho gusto, la verdad es que estos últimos, yo creo que los últimos cinco fines de semana han sido de mucho provecho, de mucho beneficio aquí para nosotros como comerciantes. Aquí a los compañeros comerciantes creo que les ha ido bien, en comparación obviamente a los últimos dos años. Estamos notando que la gente vuelve a Plateros a pagar sus mandas, siguen teniendo la devoción en el Santo Niño de Atocha. Principalmente este mes de marzo y el mes de febrero fueron las peregrinaciones de año con año, las tradicionales del lado de acá del lado del Estado de San Luis Potosí. Todas cumplieron con las expectativas, la verdad es que creo que nos fue bien, al menos en cuanto a asistencia de peregrinos se retomó. Ahora sí creo que ya un 90% ya la afluencia de los mismos, entonces eso es lo que nos da pauta a creer que lo que es Semana Santa y Semana de Pascua esperemos que sea de la misma manera. Las diferentes corporaciones, los tres órdenes de gobierno nos estamos viendo, digamos, beneficiados con esa situación. Tenemos rondinos permanentes tanto de día como de noche aquí en la comunidad y también creo que eso es un punto a favor aquí como a nosotros, ya que los peregrinos al ver esa presencia de las corporaciones, pues también se sienten protegidos, se sienten confiados. Ya que vienen algunos que tenían tres, cuatro años sin venir, pues venían con el temor quizá de pensar que las cosas estaban mal y no, afortunadamente pues tenemos el apoyo de las corporaciones en sus, como te digo, en sus tres niveles de gobierno. Bueno, y esperemos que ahora para Semana Santa, Semana de Pascua, las perinaciones que vienen acá de este lado, de Río Grande, de Nieves, todo ese lado que vienen a pie también, de Cañitas, que es el día, el próximo, primeramente Dios, el próximo domingo 31. También esperemos que nos apoyen con su, pues con protegerlos, sobre todo en cuanto a la vialidad y todo eso, ya estaremos hablando con personal de tránsito del Estado a ver en qué condiciones están de apoyarnos para darles y salvaguardarles la integridad a todos ellos. Como te digo, como está volviendo la gente, pues tenemos que cuidar ese aspecto, tenemos que cuidar esa situación de que el peregrino sienta de que las cosas cambiaron o eso intentamos al menos. No es fácil porque pues somos bastantes los comerciantes, pero yo creo que teniendo poquita conciencia de que debemos de cuidarlos, debemos de protegerlos, no abusar de ellos en todos los sentidos, tanto en precios como en los espacios de la vía pública, yo creo que eso es invertirle para un futuro volver a tener la presencia de más peregrinos, ya que de no hacerlo así, pues ellos mismos serán el conducto para decir a Plateros, no vayas porque te tratan mal, no te dan unos espacios, en fin. Yo creo que es cuestión de invertirle nosotros como autoridades también, por supuesto, y eso a la larga se va a derrituar en beneficio para todos nuestros comerciantes y nuestra comunidad. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.